La totuaba es una especie endémica del Alto Golfo de California y está considerada en peligro de extinción, por lo que la Semarnat la protege a través de la NOM 059. Entre las acciones realizadas para evitar su desaparición, se encuentra el impulso a proyectos de acuacultura a través del Programa de Reproducción y Crianza de la Totuaba, cuyo objetivo principal es el repoblamiento de esta especie en su medio natural. La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un laboratorio donde se realiza el cultivo en cautiverio, promoviendo el ciclo anual de manera artificial. El Dr. Conal David True, responsable de la Unidad de Manejo Ambiental de la Reproducción y Crianza de la Totuaba, menciona que este proceso implica ambientes controlados e inicia con la reproducción de la especie. Los reproductores, una vez que llegan a su etapa de maduración sexual, los revisamos, vemos en qué etapa están, esperamos a que las hembras empiecen a tener óvulos viables, los machos produzcan esperma, los seleccionamos y los pasamos a la parte interna del laboratorio. Aquí en la parte interna tenemos un sistema donde tenemos tres tanques grandes. En estos tres tanques vamos sacando diferentes parejas. La idea aquí es tratar de hacer el mayor número de familias posibles. La idea aquí es promover el ciclo anual en cautiverio. Los huevos, una vez que son liberados en el estanque por parte de la hembra y pecundados por parte del macho, se recogen, se reúnen. Estos pequeños huevecillos ya pecundados se enumeran o se contabilizan y posteriormente se separan todos aquellos que están buenos de los que no están buenos. A su vez se llevan a los estanques de incubación. Los estanques de incubación al cabo de 48 horas se convierten en pequeñas larvas, eclosionan, salen del cascarón y alrededor duran en este sistema 35 días, pasando por diferentes etapas de alimentación. Al pasarlo, al llegar a los 35 días de edad, las crías se pasan a otro sistema que nosotros le llamamos de pre-cría y de estete. En la pre-cría y de estete realmente se les enseña a comer alimento balanceado. La idea aquí es mantenerlos hasta que tienen un gramo, un gramo y medio de talla. Se pasan de regreso al estanque donde teníamos los reproductores y ahora este sistema puge como un sistema de engorda. En este laboratorio se han logrado reproducir hasta 50 mil crías por corrida, mismas que son liberadas en el mar. Este programa se lleva a cabo desde hace 20 años, por lo que se han establecido unidades de manejo ambiental para fomentar la acuacultura. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República.